Empezamos por Cataluña. Doña Pilar Castellanos, buenas noches. Hola, buenas noches, Reúrico. Buenas noches a todos. Bueno, Pilar Castellanos la conocen ustedes de sobra, de frente, de lado y de costado. Es socia fundadora de Sociedad Civil Catalana, primera presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Fue militante, por cierto, muchísimos años de ciudadanos. Concurrió en dos procesos electorales, los dos de 2019, detrás de Juan Carlos Girauta, en las listas por Toledo. Y, sobre todo, pues es una fina y aguda observadora de la realidad política catalana, que se conoce de puñetera madre, no como muchos, y que opinamos desde Madrid, o desde otros muchos, muchas, muchas, que opinamos de Madrid sin tener ni puta idea de lo que estamos hablando. Pilar, tu balance, global, empieza por donde quieras, de qué nos han dejado estas urnas para tu comunidad, para Cataluña. Bueno, mi comunidad, Cataluña. Bueno, yo soy barcelonesa. Me considero barcelonesa antes que catalana, soy tabarnesa. Matización importante. Porque, bueno, se han dedicado los separatistas a unir la palabra catalana supremacista, con mucha pena lo digo, porque en el resto de España, antes de decir, soy catalán, es decir, estoy en la vanguardia, ser barcelonesa era decir, vivo en una ciudad maravillosa. El separatismo y el procés se han encargado de enrarecer la vida en Cataluña y esa imagen que teníamos de cara al exterior, pues, ensuciarla. Soy barcelonesa. Yo siempre digo, soy barcelonesa, manchera, madrileña, toledana. Se puede ser y sentir de muchos sitios, pero ante todo, Barcelona es mi ciudad. Los resultados. O sea, antes me ha parecido escuchar a alguien que decía que el procés está muerto. Quien diga que el procés está muerto es porque no conoce nada de Cataluña, no ha vivido en Cataluña, no sabe lo que es el procés, no lo ha sentido, no lo ha vivido, no sabe lo que es que tus hijos no puedan estudiar en el idioma materno, en el idioma que le ampara la Constitución, no sabe lo que es que el gobierno central mire para otro lado. Cuando se discrimina en las universidades, se ataca a los chavales que defienden nuestra Constitución, no sabe lo que es tener los espacios públicos controlados por un gobierno que solamente busca un interés, no el interés de los ciudadanos, sino el suyo propio, porque el procés es el interés de unos pocos, de una élite, no sabe lo que es tener que explicar cuál es tu origen y cuáles son tus apellidos, no sabe lo que es que te dejen fuera de unas supuestas élites por no pertenecer precisamente a esos apellidos, no sabe lo que es un clasismo. Entonces, desde la izquierda me parece completamente asombroso que pacten con personas, con partidos políticos, sean de la derecha, de la extrema derecha como Convergencia y Unión, sean de la izquierda como Esquerra Republicana, pacten para dejar margen a más de la mitad de ciudadanos españoles y premien a la deslealtad del gobierno catalán con unos pactos que solamente sirven para mantener el poder a estos indeseables. Los resultados, yo te voy a hablar de Barcelona, que es lo que más he visto, he mirado, llevo dos días a nivel laboral muy complicados, pero lógicamente no puedo desengancharme de lo que pasa en mi ciudad. Trías parece que es el vencedor, ¿no? Trías es un personaje un tanto inquietante porque él ha defendido a Pujol como su espejo, ¿no? Todos sabemos lo que significa Pujol, es al para del procés, padre, el padre del proceso. En los años 80 expulsó a miles de profesores de los colegios y de las universidades y los institutos. Entonces, él se propuso lo que llamaba catalanizar Cataluña, que no era más que acabar con todo rastro de lo que significaba España y la historia española, que no es otra que también la historia catalana, porque es la misma. Y él tiene como referente a estos personajes. No sé qué pactos habrá, ¿no? Porque está ahí el PSC, pero del PSC, ¿quién puede confiar del PSC? Sin el PSC no existiría el procés. Sin los apoyos del PSC a Esquerra Republicana o incluso cuando ha convenido a la CUP o a otros partidos separatistas, no tendríamos esta situación en Cataluña. Nunca se hubiera tenido esta ruptura social. Es una situación muy compleja, veremos los pactos, veremos. Pero el procés no está muerto, ellos ya lo han dicho, turnaremos a fe, lo volveremos a hacer. Están esperando y, bueno, el momento propicio que ellos consideren oportuno. Si les dejamos, como hasta ahora hemos hecho, si les dejamos la puerta abierta, se meterán por ella. Voy a hacer tres consideraciones personales, Pilar, que son, lo digo yo, Yuriko Campano. Primero, cuando decimos el procés, es una forma suave de referirnos a un golpe de Estado. Punto segundo. El partido socialista o de los socialistas de Cataluña, el PSC, ha dejado de ser hace muchos años un partido constitucionalista. En Cataluña, por supuesto. Ahora le doy la palabra, Doñana. En Cataluña, por supuesto. Y porque además es el partido que sustenta el gobierno que ha indultado a unos golpistas. A Junqueras, a este ama de casa que se ponía tan chula delante de tal que declaró la republiqueta seis segundos, cantaron el cegador o no sé qué, lloraron un poco y luego eran tan vagos y tan inútiles que ni siquiera llegaron a riar la bandera de España y a subir la suya, sino que se fueron de picnic porque creo que era un viernes y luego le temblaban a la doña las rodillas delante del juez. Todo eso lo ha consentido el PSOE. Un partido, que además es un partido de gobierno, que consiente eso, es un partido extraconstitucional, no constitucionalista. Y tercero, como bien has dicho, yo estoy de acuerdo contigo, si el PSC no hubiera existido nunca, nunca jamás, no ya el nacionalismo, que eso es una gilipollez, no hay nacionalismo, hay separatismo y hay supremacismo, nunca hubieran llegado tan lejos como han llegado. Las cosas como son. Y esta es la verdad. Esto sí que no es una versión, es la versión. Perdona, cuando también desde aquí, desde Madrid, a veces se habla de catalanismo como si fuera algo bueno, catalanismo bueno, catalanismo malo. El catalanismo nunca puede ser bueno porque ya, o sea, el catalanismo siempre es un supremacismo, siempre es aceptar que los catalanes tienen, todos somos diferentes, pero cuando hablamos de catalanismo es que los diferentes solo son los catalanes, no solo diferentes, sino superiores. Y entonces estar aceptando el catalanismo como una forma de política, de hacer política, es aceptar una forma de supremacismo. Los sentimientos no tienen que formar parte del gobierno, de hacer política, de legislar. Y por otra parte, cuando yo te digo que hay que saber y conocer lo que es estar en Cataluña y para saber lo que es el catalanismo, lo que es el procés, lo que es todos estos años de absoluto silenciar a la población, cuando nos dicen, ¿por qué no lo habéis dicho antes? ¿Por qué la población civil no ha gritado, no ha levantado la voz? Hay que vivir allí para conocerlo. ¿Por qué hay miedo? Como en el País Vasco hay miedo porque si no te señalan, el País Vasco te pegaba en un tiro. Bueno, estos son socios, también el PSC, de unos tíos Esquerra cuyos padres o abuelos políticos le pusieron una bomba, al señor Bultó, se la dosaron al pecho y le reventaron en dos mil pedazos. Coño, ¿cómo no va a haber miedo? Mira, yo por ir en las listas de Ciudadanos y por estar en Sociedad Civil Catalana cuando estuve en el año 17-18, o sea, en la época difícil, pues en el buzón de mis padres había anónimos, por la calle algún vecino de alguna tienda, amigas mías que no te hablan, primos, y a mí no me conoce nadie. Imagínate alguien que sea, pues yo que sé, el girauta, muchas veces lo hemos hablado, lo que es salir a la calle y sentir esas miradas de odio, porque son miradas de odio, o hablar con la profesora de tus hijas, porque tienen un problema para pedir, cuando tienen dos años y medio, para pedir que, por favor, si le pueden hablar en castellano, porque está sufriendo un retroceso en su evolución o su desarrollo, si le pueden hablar en castellano para hacer ese tránsito de casa al colegio más fácil, te digan que desde que entra por la puerta del colegio hasta que sale, la única palabra que va a escuchar en castellano es la que le digo yo de despedida. Pues todas esas cosas es la situación que pasaba antes del 2017 en Cataluña y sigue pasando después del 2017. Entonces, el proceso no está muerto. No, no está muerto. Está claro. Y por eso, y con esto te despido, Pilar, por eso yo digo siempre, es mi opinión, pero a mí, en este caso, mira, esto sí que me parece el padre nuestro y como yo opinamos millones en este país, el Partido Socialista Obrero Español, el PSC en Cataluña y el Partido Socialista de Euskadi son partidos anticonstitucionalistas ya y antiespañoles. Pilar Castellanos, gracias y te deseo una buena tarde. Hasta luego. Un abrazo a toda la mesa. Gracias a vosotros.